Michoacán. La Contraloría de Michoacán informó que auditarán a la Secretaría de Educación del Estado, Sí, de Michoacán y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, luego del bloqueo de los maestros por falta de pagos. Este lunes se solicitó formalmente ante la Secretaría de la Contraloría de Michoacán la aplicación de una auditoría profunda a la Secretaría de Educación en el Estado, Sí, informó el titular de la dependencia, Alberto Frutis, luego de que el mandatario estatal, Silvano Aureoles, se pronunciara a favor de revisar administrativamente a la dependencia una solicitud reiterada de la CNT. El encargado de la educación procedió con la solicitud formal para que se haga una revisión exhaustiva, para que informe a la sociedad sobre lo que se encuentre. Revisión de rubros de aportación presupuestal estatal y federal, origen de los recursos comprometidos con la CNT, subsidios ascendís, manejo histórico de plazas, otorgamiento de las mismas derivadas de minutas con la CNT, la situación laboral de personal que se identifique en actividades sindicales pagos de nómina con cheque, son algunos de los rubros mencionados por el funcionario estatal en lo que será una auditoría exhaustiva hasta donde tope. Liberados 200 MDP. A Michoacán para pagos a CNT, Olga Sánchez cabe hacer mención que una de las demandas de la CNT es que audite las finanzas educativas, pues argumentan mal los manejos a cargo del gobernador y el titular de las I.